Cielos de poco a medio nublado y vientos con velocidades entre los 6 a 8 kilómetros por hora y además no descartan la posibilidad de lluvias en algunas zonas del país debido a algunos remanentes de humedad. Para fin de la tarde, primera hora de la noche esperamos más nubosidad, algunas precipitaciones pero de carácter débil, aislado principalmente al norte y la cordillera volcánica del país. Pero además aseguran que esta disminución en las ráfagas de viento permitirá que el ambiente caluroso se haga sentir en buena parte del territorio salvadoreño. Esperamos en la zona central occidental máximos de 30 grados centígrados con mínimos de 17, 18 grados centígrados, en la zona oriental máximos de 32 con mínimos de 20 grados centígrados. Para este fin de semana es un panorama similar, un ambiente cálido entre el mediodía y bastante fresco por la noche y principalmente por la madrugada. Y es que según los expertos, estas condiciones continuarán similares por las próximas 48 horas. Rodrigo Arievalo, Telenoticias 21.